Mi asalto es el poder que te han dado desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me parten mil planetas, de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Quién me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Tiempo, 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 sin sentido, me arrebatan tus latinos y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de estreno y oigo otro y no, si no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches, maldita, siento ahora Estoy, es algo raro, estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Y ya, y ya, no, 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 no Quiero verte, 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 que sea aquella Yeah La verdad es que... Amén.